...en la tabla no, vienen en una posición espectacular, sobre todo con las Copas Internacionales. ¿Tienen ese objetivo en mente de clasificar el gol de Garas por primera vez, que sería un logro muy importante en la historia del Instituto? Muchas gracias. Sí, ojalá, ojalá. Y a mayor y más importante, la política a principios del año, que este segundo año, el Instituto Primera, es a transitarlo de forma más sólida y de mejor manera que el interior, y con suerte lo vamos logrando. Todavía queda un montón de crecimiento trabajando para eso. Y si a la par, ese crecimiento y esa solidaridad nos permite pelear por atrás en una Copa, bienvenido sea y nos vamos a hacer hasta el final. Diego, estamos acá para Radio Impacto. Bueno, pregúntate, a ver, el once fue medio raro, porque hace algo que me estés trabajando con Puebla de media fruta. Hoy salió todo bien, todo bárbaro, quizás, Grego del arranque no venía rindiendo mucho, hoy ya tuvo la confianza, salió todo bárbaro. ¿Cómo lo viste vos a la hora de planearlo? Tenemos que trabajar en la semana, tenemos mucho de impredio, lo transformaste muy bien hoy día en la cancha. A veces sale, a veces no, pero hoy te quiero dar ese golpe de decir, hoy salió. Sí, Axel, la verdad que lo hablábamos recién con el cuerpo técnico, muchas veces uno piensa, analiza, planifica un planteo y a veces sale de buena manera y otras no. Y en la preparación del partido se vio mucho de lo que se pudo ver en el partido, ¿no? El gran trabajo de Dami Puebla ahí en media punta, que lo he poblado mil veces con ustedes en la semana cuando charlamos, que es la posición de él. El barba ayuda a veces, porque si Santi no tenía nada en el gemelo, seguía jugando a Santi y no había la posibilidad de que Dami juegue ahí, lo hizo muy bien. Lo de Grego me pone muy contento porque es un chico del club, porque la verdad siempre se rompe el alma para poder estar y aporta de donde le toque. Pero lo que mostró hoy era lo que venía mostrando en la semana y creo que salieron un montón de cosas las que pudimos preparar. Después, el conocimiento que vamos teniendo de planteles, ya llevamos un año y tres meses acá. Creo que hay tanta paridad en el grupo que está en la inteligencia maestra de ir buscando los mejores momentos. Cuando hay Nacho, el Hueso de Nacho, cuando hay Joao de Facu, lo de Dami, lo de Grego. Moreira está en un nivel extraordinario. Como dije en la conferencia de presa anterior, Bisuela también está en un nivel extraordinario, les toca esperar. Pero lo importante es sostener esa competencia interna y ir eligiendo, Celato, Franco, Valle, Luka, Rodríguez. Lo importante es que todos nos van dando algo, ese efectivo futbolístico que nos va poniendo ahí arriba que lo que queremos. Muchas gracias. Diego, acá para Pasión por la Gloria estamos en vivo para Acción por Radio. ¿Qué crees que le falta a este instituto para agarrar esa regularidad de partidos? Lo vemos en la derrota con Pérez también. El equipo entró un poco a dormir en el primer tiempo, lo durmieron. Un beso también que viene arriba y que pudo ejercer su localidad. Acá en Alta Correa, Instituto Gana. ¿Qué le falta a instituto para dar ese golpe de seguir de partidos y poder así realmente escalar en la tabla? Porque en un campeonato técnico regular, si no metés tres, cuatro partidos buenos, lamentablemente te estancás. Es lo más difícil, es lo más difícil para todos. Sí, vamos a agarrar y creo que tenemos, y se ve partido a partido regularidad futbolística. Porque el equipo, cuando le tocó perder, los tres partidos que le tocó perder, fueron detalles. La regularidad futbolística que bien decimos, la tenemos, es muy difícil agarrar la regularidad en cuanto a resultado. Sería lo ideal, el momento que ganamos, creo que fue gimnasia, ñul, independiente. Cuando metés esa sumatoria de 9-9, creces muchísimo. Ojalá que la podamos lograr en algún momento a través del torneo. Pero lo más importante es la regularidad futbolística. Seguir en esta sintonía y en este tono futbolístico y anímico, sobre todo, por todo lo que se genera. Hoy estamos todos disfrutando el volver a hacernos fuerte en Alta Correa. La sintonía que nos genera la gente, hoy es un buen defensa. Pero se veía en el clima del estadio de que lo íbamos a pelear. Tuvimos la suerte de los futbolísticos de hacerlo realidad. Pero el de hacernos fuerte en el local en un torneo como si botan para ejito es fundamental. Y seguir trabajando y compitiendo de esta manera. ¿Y los dos de visitantes que se vienen ahora, van a visitar el cuarto de visitantes? No, son todos difíciles y parejos. Lo importante es estar en la altura de cada una de las cosas que nos van presentando los rivales. Vamos pasando distintos tipos de situaciones, partidos mejores y partidos que no son tan bonos como todos. Pero en ese todo lo que se va armando y generando cada vez más un equipo con mentalidad ganadora, con madurez futbolística, con crecimiento. Y estar ahí arriba, lo que igualmente te hace trabajar con más tranquilidad. Muchas gracias. Gracias.